Todas son Equestria Girls ¡Señorita Hemline! ¡Nunca se arrepentirá! Y Rarity, no lo arruines ¡Gracias por la oportunidad! ¡La presión me impulsa! Una no se convierte en diamante sin presión ¡Es demasiada presión! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡La he probado con todo! ¡Holanes, sobrepuestos, queso! ¡La musa me ha abandonado! Sin duda tendrás una idea pronto La inspiración artística no se impone Otra obra de la artista misteriosa Flangsy Me pregunto qué se siente no querer reconocimiento por todas tus creaciones Sí, ah, también yo Este mural es todo lo que quiero decir, pero con tela, no con pintura Veo que hallaste tu musa otra vez Sí, es una exhibición postmodernista que celebra el proceso creativo, ¿eh? ¿A quién engaño? ¡Es horrible! Este parador no es avant-garde, ¡es avant-garras! Tal vez aún podamos salvarlo ¡Debí haberlo terminado para mañana! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me voy a casa! ¡Oh, buah, profesión! ¡Ja, ja, 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 ja! No sé cómo lo hiciste, Rarity, pero felicidades ¡Ah! CC por Antarctica Films Argentina